Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Estamos acá en los ensayos para mi gira de Call Me Study. Yo les voy a mostrar un poco a los chicos tanto transpirados, porque acá van a bailar un montón. Digan hola chicos, felices, contentos. Y tengo una sorpresa para ustedes. Quiero presentarles a mi amiga italiana, Greta, que está acá conmigo. ¡Chao! Hola, amor. Soy muy feliz de estar aquí. He asistido a las pruebas del Tour de Tini y estoy muy emocionada. He cerrado un poco de seguirla en su... En su voz se la es súper suelta. Cuando pasa la canción, vola. Es un poco energica. Gracias, amore mío. Bueno, los chicos tienen que seguir ensayando, pero vamos a ir a tener una entrevista. ¿Quieren acompañarnos? Vengan, vamos. Finalmente encontramos un lugar para sentarnos, porque no podíamos hablar ahí porque había mucho ruido y estamos ensayando para la gira, como todos ustedes ya saben. Vamos a jugar un juego. Vamos a jugar un juego juntos. Lo voy a explicar como... Ustedes ya me conocen, ya saben que no soy tan buena explicándolos. Como que me enredo mucho, pero bueno. ¿Enredo? Bueno. Y este juego se trata de... Acá hay muchos artistas. Artistas que cantan, que actúan y que bailan. Y acá yo le voy a preguntar a Greta qué prefiere. Suponete que le digo Justin Bieber a Greta. Ella tiene que elegir qué le gustaría hacer con Justin Bieber. Si cantar, actuar o bailar. Y ella después me lo va a hacer a mí. Y también me gustaría, como siempre, que en sus comentarios me digan qué quieren hacer ustedes con las artistas que nosotros elijamos. Ok. Entendiste. ¿Hai capito? He capito. Assolutamente. Assolutamente. Nos vamos a comunicar en italiano y en español. We speak English between each other, she speaks Spanish, she speaks Italian. Yeah. A ver, I'm going to choose one. Let me think. Justin Bieber. Bailare, cantare o actuare? Ari. ¿No siendo él, creo que un actaador, o cantando o bailar, probablemente cantare. Cantare? Cantare. Una de lashídenas. Que canción? Vалé un fan de Justin Bieber. Me too, cuando era joá. Todos hemos tenido ela aquí. Si. Ah que se salitaba ese ch vì sea chouthe va aradar. ¡Ah, yes! Y que le daba la flore, la flori. Y yo pensé, ¡Ah, yes! Ok, tu turno. Sí. Lady Gaga. Lady Gaga? Cantare, ballare o recitare. Yo con ella haría un gran show que involucra cantar, bailar. Ella es increíble los shows que monta. Sí, sí, cantar, cantar y bailar con Lady Gaga. Y bailar. No es verdad. ¡You have to choose! Y yo no have to choose. Sing, sing, sing. Pa-pa-pa-poker face, pa-pa-poker face. Pa-pa-pa-poker face, pa-pa-poker face. ¡Oh, your turn! Es mi turn. Esta es difícil, es difícil. Es difícil. Porque acta y sings, muy bien. Selena Gomez. Adoro Selena Gomez. Oh, my God. Mmm. Probabilmente... Ballare. Ballare? With Selena. You know, like, her shows, also your shows. They're like, they're like, squad, powerful women. Like, they're all strong together and they dance and so cool. Like, yup. Yup. Yes. A mí me gustaría hacer una película con Selena. Yes. She's really funny. Yeah, yeah, yeah. Beyoncé. But this is very difficult because she does everything. Perfectly well. I can see you dancing with her. Like, when I saw, like, the results, like, you're really, like, into it, like, you're really powerful. And I see you dancing with her on stage. Okay, dancing. Dancing with Beyoncé. Wow. Wow. Interesting. Interesting. I mean, she's into a Britannia. You're like, interesting. 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 Hi. How are you? Could you please bring me a cup of tea? What? We have one here. And her name is Martina Stoessen. What? You just... Okay. Wow, this is difficult. You do everything. No. You do. You sing, you act, and you dance really, really good. She's amazing. Maybe dancing. Dancing. Yes. Yeah. Maybe dance. They got me started choreography. It's really, really powerful. Greta Menke. What would you do? Greta Menke. Yo conozco a esa chica. Dicen que es molto talentosa. Ella es molto amorosa. La tenemos acá conmigo. Y... A ver, yo me imagino a nosotras actuando en una película. That's cool. Also, my movie is coming out in like in 20 days. Yeah, so you got it. Yes. You got it. Como medio drama. Drama is cool. Yes. I like to do something like really drama. Like my character in this movie, it's really like a beauty queen. She's really sassy and like this. But I'd really like to like... Drama y romántico, puede ser. Romántico, yes. Romántico. Quiero contarles algo que a mí me emociona mucho. Direte a Tell. Tell them. In italiani. Volevo annunciarvi a Sia Mattini, che presenterò il suo show durante le date di Milano e Roma. Quindi vi aspetto e... Anzi. Vi aspettiamo e non vedo l'ora che voi vediate quello che sta preparando perché sarà veramente un show incredibile. Bueno, a decirles que estoy muy, muy feliz porque Greta va a estar presentando el show que voy a estar haciendo en Roma y el show que voy a estar haciendo en Milán. Y que si quieren saber más sobre el show, Greta estuvo grabando un poquitito sobre los ensayos, pero solamente un poquito. Así que vayan a su Instagram, Greta Menki, y van a poder ver un poquito más. Bueno, los quiero mucho, amigos. Tengo que seguir ensayando. Y no se olviden de subscribirse. Chao. Somos compañeros ahora. Voy a estar filmando a Tini en todos los lugares que pueda. La voy a estar molestando muchísimo. Así tenemos más material para lo que es su canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal!